Shalom Rastafari, de nuevo habla Raza Alonso Teferri de la Sociedad León de la Tribu de Juda, Allogey Society Español. Continuamos con la lectura semanal Rastafari número 13, la cual inicia el segundo libro de Moisés, comúnmente llamado el libro del Éxodo. Lectura semanal Rastafari número 13, es titulada Nombres. La lectura empieza el libro de Éxodo, el cual dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahora, esta lectura corresponde al sábado, al Shabbat, al Zenbet, para enero primero y segundo del año 2016. Ahora nos vamos a enfocar en esta presentación, en la lectura que corresponde a los profetas. Así es que nos dirigimos al libro del profeta Isaías, capítulo... Bueno, la lectura contiene el libro del profeta Isaías, capítulo 27, verso 6 al 20. Disculpen. Libro del profeta Isaías, capítulo 27, verso 6, al capítulo 28, verso 13. Y dentro del mismo libro del profeta Isaías, capítulo 29, verso 22 al 23. Ahora vamos a empezar con el libro del profeta Isaías, capítulo 27, verso 12. Y vamos a finalizar con el... con el verso... creo que 13. Vamos aquí, ese... y empezamos aquí porque esta lectura empieza a hablar acerca de la reunión de Israel. Bueno, dice, y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el alveo del río hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seráis reunidos uno a uno. Es decir, uno por uno. Ahora continúa diciendo, acontecerá también en aquel día. ¿En a cuál día? En el día de ya. Que se tañerá con gran trompeta. De hecho, esto de la trompeta nos recuerda a las palabras de canto de Berhan Selassie, comúnmente llamado o reconocido en el mundo como Bob Marley, en el que dice, esta puede ser la última trompeta. No, esta puede ser la primera trompeta. A ver, ¿cómo podría traducir eso? This might be the first trumpet. Esta podría ser la primera trompeta. Might as well be the last. De una vez puede ser la última. La mera verdad, no tengo idea cómo traducir eso. Es un poco extraño. Pero el sentido de esta palabra que nos canta, que nos expresa Berhan Selassie, luz de la Trinidad a través del canto, es que puede que sea la primera trompeta, pero pues no hay diferencia que sea la última. Porque si no escuchas la primera, no tiene caso siquiera contemplar la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Porque no escuchaste, no estás poniendo atención. Y buenísimas palabras de Berhan Selassie, luz de la Trinidad, porque es el problema que no escuchamos. Tan sencilla, tan sencillo y tan claro, la instrucción que nos ha entregado su majestad imperial. Sin embargo, hacemos como no escucharlo y nos imaginamos una cosa en vano. Así es que muy buena palabra de Berhan Selassie a través de su canto que nos ha bendecido con la habilidad de responder o de demostrar responsabilidad. Acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. De hecho, aquí es un poco raro porque en inglés dice algo por el sentido de que aquellos quienes eran aquebrantados o estaban a punto de desaparecer, o sea, como... Y creo que es más exacto esa traducción en inglés en este caso porque, bueno, la verdad no sé qué significa en el español esta palabra que dice esparcidos pero no me suena como que signifique lo mismo que quiere decir la palabra que está en lugar de esta en la traducción al inglés que es perish, como desaparecer. De hecho, vamos a buscar eso rápidamente. Porque es algo de gran significancia porque si significa lo que previamente había contemplado entonces vamos a poder hacer una conexión que nos va a dar credibilidad en lo que hemos dicho en una presentación anteriormente. Veamos aquí, perish. Estamos revisando un libro de traducciones, aunque no es muy... perecer, perecer, morirse. Bueno, eso es lo que significa... Esa es la traducción del inglés al español. Ahora veamos aquí qué significa... No, no hace falta... Disculpen, un segundo. Bueno, lo que intentábamos decir con eso es que... Dice, acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran tropeta y vendrán los que habían sido a punto de perecer o de morirse en la tierra de Asiria. La razón que creemos que la traducción al inglés es más exacta es porque no recordamos exactamente dónde, pero existe un verso en donde se le refiere a Abraham o Abraham en ese tiempo que era un sirio, un sirio a punto de perecer y fue llamado. Ahora, la razón que hay gran significancia con esto es por el hecho que en el espíritu fuimos movidos a empezar a hablar de una experiencia personal en la cual estábamos a punto de perecer pero no habiendo nada de qué sostenernos o de qué detenernos, de qué agarrarnos buscamos dentro de la profundidad del alma y nos sostuvimos en nosotros mismos no teniendo a alguien más en quien en quien abrazar o en quien sostener como hicimos la conexión con el hecho que hay una palabra en el hebreo que significa esperanza y tiene que ver con un mecate, con una cuerda porque es una forma de sostenerse, colgarte de algo que pues en muchos casos no es nada así es que te cuelgas con una esperanza te detienes con una cuerda de que una cuerda no vista sin embargo vida en que hay esperanza para el futuro que quizás pueda llegar a ser lo que en este momento no es así es que muy interesante sí y estamos seguros que nuestra lo que suponemos ser es en realidad lo que es por lo previamente dicho un sirio a punto de perecer fui yo y luego fui llamado y pues he aquí esa escritura hoy este día es manifestada pero pues para ser más exactos había sido manifestada años atrás sin embargo hoy este día la puedo confirmar y de hecho la presentación ya la grabamos es de hecho ahorita se está subiendo en forma de video para entonces subir a al canal a los yeses aire español en youtube pero bueno suficiente con eso vamos a continuar y los que habían sido echados en tierra de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén capítulo 28 dice hay de la corona en otras palabras maldición de la corona de soberbia de orgullo de los ebrios no de los hebreos pero de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino veamos aquí si queremos interpretar el vino como el uso sagrado de la marihuana o incluso podemos decir aquellos quienes estudian la palabra y se se aturden con tanto que reciben o con aquellos quienes reciben vómito o reciben basura por doctrina y por conocimiento hay de ellos corona de soberbia de los ebrios no de los hebreos pero de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino muchos de nosotros llamados rastas pero todavía no madurando al tomar en nosotros la gloria por completa llamándonos fieles y verdaderos rasteferri habemos muchos quienes estamos ebrios con un vino que nos hace daño y guardamos por corona soberbia amarrándonos o atándonos colgándonos de una falsa esperanza en forma de costumbres y tradiciones que han sido traducidas o trasladadas o transmitidas de quien las haga transmitido es un error en el no tomar el tiempo para aprender por nosotros mismos si esas costumbres y tradiciones son exactas y son precisamente la instrucción que nos ha dejado a él el quien decimos nosotros seguir si es que en verdad lo seguimos hay de la corona de soberbia ese orgullo debe morir a la cruz carguen la cruz crucificen a ese falso yo y sigan a cristo jesús en espíritu y en verdad y en él encontraremos que somos uno en jalislazio primero porque él revela al padre continuando dice he aquí jehová tiene un fuerte y poderoso tiene uno fuerte y poderoso como turbión de granizo y como y como turbi turbellino trastornador como impetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín esta escritura para dar un poco de historia acerca de ella es en relación a la profecía de que Efraín había de ser puesto bajo cautividad y esta y pues principalmente esta corona de orgullo de soberbia será pues será caminada sobre ella por los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín y discúlpenme porque muchas de estas palabras no tengo ni la menor idea que significan como hollada nunca he visto eso en mi vida y nunca lo he escuchado pero pues continuamos dice y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil como la fruta temprana dice la primera del verano la cual en viéndola el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano en aquel día en aquel día en el día de ya en el día de Jehová en aquel día de Yahweh de los ejércitos Yahweh Tzaba Tzaba Yahweh Tzabaot será por corona de gloria entonces si esperamos el día que Él se nos aparezca que Él dé la la revelación o más bien que el Hijo nos revele al Padre habiendo sido llamados del Padre a servir el Hijo el Hijo entonces nos da la revelación completa de quién es en verdad el Padre para que seamos fieles y verdaderos testigos en ese día y puede ser hoy para alguno y puede ser mañana para otro pero existe la posibilidad de que mientras haga vida hay esperanza y nos podamos colgar de algo que es verdadero algo que es real algo que tiene sustancia o sustancia eterna para sostenernos y ser permanentemente establecidos en lo que es eterno y vivir y no morir pero pues debemos escuchar en ese día sea el día que sea pero a buscar y esperar ese día el arrepentimiento está mezclado con esta enseñanza porque si el que escucha hoy se arrepiente y decide hacer la voluntad de su majestad imperial es aquí que ese día puede ser puede estar más cerca para ese tipo que se arrepintió y trae buenas obras para sostener su arrepentimiento puede ser cualquier día cercano en que se le dé la revelación del hijo y el hijo revela al Padre y este tipo este individuo sea en la familia hermano y hermana Rasteferri y pueda ser uno en la palabra y la palabra se esté siendo manifestada a través de su vida y experiencia estableciéndose a él mismo eterno como somos quienes somos en quien somos continuando dice en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria no de no de soberbia no de orgullo pero de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo muchos llamados pocos elegidos reliquias a los que sobran a los pocos a los que son fieles y verdaderos de hecho estas palabras son significantes porque si no estoy equivocado el Tzafar Tzafar no, no, no creo que estoy equivocado tal vez si sea Tzafar Tzferra empecemos con con gloria dice voy a repetir el verso de nuevo dice en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a las reliquias de su pueblo de hecho me confundí ahora la la palabra nos vamos a enfocar en la palabra diadema y veamos aquí y hermosura a empezar con hermosura hermosura la palabra en el hebreo para hermosura es Tzferet y es una es una palabra que se puede decir es en lugar de Tzferri aunque en el Amhárico tiene un significado diferente es es el hebreo para decir Tzferri y es hermosura ahora el contexto de qué tipo de hermosura y a qué se refiere la hermosura de la que se habla al decir la palabra Tzferri Tzferret habla de una decoración un ornamento de un esplendor de gloria usado en especial refiriéndose al arca del pacto al arca de la alianza la silla o el asiento o el trono de la divina majestad Tzferri es quien está sentado sobre la divina majestad por qué porque la hermosura es la reverencia a él quien es la cabeza Tzferri a quien da reverencia el principio de sabiduría es la reverencia a la cabeza allá así es que vemos la hermosura una reflexión del dar reverencia a quien se le debe dar reverencia que es lo que nos nos glorifica y nos viste con una hermosura en que es el principio o es el ras de sabiduría ahora para la palabra diadema hermosas conexiones porque diadema la palabra en el hebreo es Tzferra Tzferra es un círculo una corona ahora esto tiene gran significancia porque una corona puede o sea que nos corona la hermosura que es dar reverencia allá o soberbia y mentira y engaño que es nuestra corona el candado del cabello eso es lo que nos hace eso es lo que representamos como corona o el estar encadenados o atados a Cristo Jesús a la gloria de Jalí Zelazio I que es nuestra hermosura el canto y el que la gente nos diga rasta o el servir fielmente a él a quien debemos servir y seguir que es lo que nos nos rodea la cabeza que circula nuestra cabeza que es lo que nos decora para para expresar esa esa gloria que que es lo que es y es él el quien él es cargamos una cabeza coronada con soberbia o somos coronados o en Cristo en el espíritu o somos quienes reflejamos un como los como en las pinturas que se se pinta un círculo de luz arriba de de la cabeza de un ser santo expresando la sabiduría la luz la belleza la hermosura de uno quien conoce el principio de sabiduría o el ras de sabiduría vestido con la hermosura de dar reverencia a quien reverencia es merecida hacemos la pregunta porque pues las cabezas los races están confundidos en estos tiempos siguiendo costumbres y tradiciones de los ancianos y haciendo robándole el efecto los mandamientos de nuestro señor negro y salvación Jesucristo que son los mismos con los de nuestro padre santo Jalí Selassie I bueno suficiente con eso y aparte de eso de diadema el círculo una revolución estás listo para participar en la revolución o dar un cambio de actitud o circular a otra dirección o cambiar de opinión y dar la vuelta en tu vida y disfrazarte con lo que es la belleza la hermosura que es dar reverencia a la cabeza que es decorado con sabiduría somos capaces de lograr eso de hecho nos recuerda al segundo río que viene del jardín del huerto que compasa o rodea toda la tierra de Etiopía que nos rodea la cabeza ahora bueno para no alargarnos tanto continuando dice y por espíritu de juicio al que se sentare en juicio y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta más también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron se entontecieron disculpen el sacerdote y el profeta erraron con la sidra fueron trastornados del vino aturdiéndose con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio y que verdad es esto porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio la costumbre de nomás repetir 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 lo que te dijeron y no saber ni siquiera lo que estás diciendo vómito 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 pero las palabras de ya lejos de nosotros porque queremos hacer nuestra propia voluntad siguiendo a Marcus Garvey a Charles Edwards y disculpen que lo mencione vez tras vez tras vez pero tal vez de esta forma le entre a la cabeza un arrepentimiento a uno de los quienes desean ser verdaderos en su llamado tal vez esto sea la manera y tal vez no sea la manera pero que quede muy claro que por mi cuenta por mi parte no hubo tropiezo en juicio y no hubo emborrachera en la visión hablo las cosas que el padre me ha dicho y enseño las cosas que he visto del padre y elijo uno en el padre a quien se enseñará ciencia conocimiento o a quien se hará entender doctrina a los que a los que quitados de la leche a los arrancados de los pechos no hay que beber del pecho leche y crecer y comer pan y cuando seamos maduros llamados fieles y verdaderos rastafari quizás podamos morder carne dura hasta entonces a estudiar los primeros rudimentos de la fe porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito ahí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo este es el reposo dad reposo alcanzado y este es el refrigerio más no quisieron oír esto de hablar en lenguas y tartamudos no es cosa buena no más tengo que decir eso porque he visto unos documentos que desafortunadamente me los presentaron con la intención de convencerme de que alguien es el quien no es y escogieron las escrituras muy equivocadas como para comprobar lo completamente contrario a lo que trataban de comprobar se comprueba ser falso vez tras vez tras vez porque el quien no es no es y nunca lo será reciban y escuchan a él quien es el que él es Dios ahora continuando dice a los cuales él dijo este es el reposo dar reposo alcanzado y este es el refrigerio más no quisieron oír por eso es que les hablan con tartamudez y con extraña lengua porque pues de todos modos no escuchan escuchen tonterías babosadas y locuras y confusión y a eso si van a poner atención y desafortunadamente es una realidad que nos pesa por tener que expresarla la mera verdad que si nos sentimos mal de tener que hacerlo pero esto es un amor verdadero me importa poco que me odien pero a lo largo van a van a encontrar la forma de de agradecer que somos como somos la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito ahí otro poquito allá que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos vean aquí para finalizar uno supone que mandato tras mandato mandamiento tras mandamiento renglón por renglón línea por línea su majestad dice por mi parte mi gloria es en la biblia pero no escuchan su majestad dice esto es es lo que me hace querer seguir a Jesús Cristo pero no escuchan no hay nada que decir es muy sencillo sin embargo prefieren imaginarse una mentira y rechazar la verdad que al cabo son decorados con una corona de soberbio y el escuchar el oír el Shema Israel lejos de muchos Shalom y Gracias.